Un beso, ¿no es eso? Un beso, un beso, un beso. Uy, que estamos en pandemia, viene, mi amor. ¿Cuál es su nombre? Armando. Ah, igual que chicle. Armando. Ah, ya no le vi. ¿Y su nombre cuál es, muchacha pelirroja? ¿Cómo? Brenda. Brenda. Ah, ¿y el suyo? Ashley. Ashley. ¿Y el de él? Hugo. Oh, Hugo. Hugo, Huguito. Ah, escuela. ¿Ya tenía rato de estarnos esperando? Sí, el rebaile. Te pareció mucho a Fernan Flo. Así. Así, reaño. Parecido a Fernan Flo. Pero en modo de cortación. Ajá, en la cortación. ¿Sabes? Venga, Fernan Flo es puro palo. El caldito, el caldito. Sí, sí, el palito, cielo. Ajá, la pandemia. Sí, es cierto, la pandemia. Es cierto. Pero bastante parecido. Pero sí se van a quedar a ver el partido y todo, a apoyarnos y a gritar con todo. Sí, eso. Eso, así me llega. Así que muchas gracias por el vencedor. Eso será en el 2.0. Eso será en el 2.0. Sí, pero muchas gracias. Buenas tardes. Hola, buenas, buenas. Con ustedes vamos a jugar, va. Ya estamos, ya está listo. Nos echaron ruda ahorita, va. Están más figuras que nosotras. Nosotras queríamos que eran gordos, pero no, hombre. Sí. Nosotras habían dicho que eran así, pero ya se... Imagínense que el gordo también viene. Nosotras, papá, miren. Nosotras, miren. Nosotras, miren, los únicos dos que hablan. No, una, abajo. No, una, abajo. No, una, abajo. No, una, abajo. Ah, no, ya. Esos zapatos también, y uno también. Sí. Los cuatro gorditos. Para quemar desventa, para quemar desventa. Es fiel, nada, a ver si tenemos un buen equipo. No los tiene fe, pero al menos de atrás nos servimos para que nos pasen del todo. Además nos ponemos así en barrera. Claro, pero no. Es cierto. Pero aquí todas van a jugar para... Jindo va a jugar usted también, va. ¿Por qué no? Eso no es para mí. ¿Por qué? No me jugaron. ¿Es conductor o eso es lo conductor de ahorita? No, yo no soy conductor. Es que no puede por la mano jugar, puto. Ah, es cierto. A mí me dicen y el choco todas las noches en vivo y a mí me dicen. A todos le pueden mandar escucharle ahorita. ¿Ya qué está diciendo? Chate en físico. No le cuentan, caballos. Es cierto. Yo tengo que así tan güero, no hago. ¿Y qué andás ahí, Ale? Una rosita. ¿Qué a mí lo todo le quiere? Ay, Dios. ¿Quieres ahora para el video? ¿Y ustedes que no van a jugar y así van a jugar ustedes, pues? No, vamos a jugar. Bien, pero... Venga, preparado, pues. Venga. Ay, no, ahí viene el sacaste. Está miedo, no tiene. Sí, mírame, Nayoli. Me dice, ¿vas a creer que como yo traigo este número? Mira, me dice, yo llevo el número 7, buscá el 7. Ah, pues no, te lo voy a dar. ¡Ay, es cierto! ¡Dale el 7! ¡Dale, mecha! ¿Qué me de? Ah, no, el 8, dale. Tienes que piernotas, Nayoli, mírame. No es por nada, pero yo no tengo fe de que Jerry vaya a echar un gol. Yo tampoco. Porque te vas a quitar los lentes, papayito, y no vas a ver nada ya. ¿Y crees que juegue? Sí, ve. Ahí se le dió. Ah, ¿sabes? ¿Cuál dice? No miro, pero de cerca. ¡Ay, ay, déatelo! ¡Ay, ay, sí la veo! ¡Déatelo! A mí siempre me ve. ¿Cuántos eres? Ahí vienen los jugadores. ¿Cuántos hay aquí? Se ve futuro que hay ganadores. Sí, sí, es cierto. ¿Qué tan grande? Ya listo, don pai. Ya ven, el otro titular ha llegado. Ya listo, ya listo. Ya, ya estamos listos. Y sapo, y su calzoneta, corecito. ¿Ah? Su calzoneta. Míreme, que llegué al río, me desgarré de aquí. Ay, Dios. O sea, que no va a jugar usted ahora. No, yo no, ni modo. Ay, que más que ni el diablo está ahora. ¿Dónde la Nayeli? ¡Ay, ay, 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 ay. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé que venía allá, venía con mi camisa. ¿Venía a conseguir ese número? Sí. No me lo tampoco. No sé. El 2. Henry. Henry, de verdad, pues Henry. Ay, espada. Dice, seguramente. ¿Cuándo? Mira. Es que dice Henry. Ah, es que dice Henry. ¡Ay, yo sé que me quiere! Si no se lo pone, va a estar Henry. Henry. y no voy a apoyar es cierto al suscriptor también y que nos jugar por franklin no vamos a jugar por el narrador voy a ser miren imagínense ellos como vienen de un informado me da risa que decía mira todos los de faezca son gordos y yo solo de mirave como vienen uniformados bien preparados y todo ya 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 lo salgo todavía no vaya No los conozco Había lo que está perdido ahorita Se lo hemos perdido ¿Cuál? ¿Quién? El jefe El de sin poesía El de sin poesía ¿Qué me cuesta? El de verdad no lo recorrí Ah, sí, creo Él también es de saco El de saco No, no, él no Él es de ¿Cómo se llama la posición de ustedes? El de la carne Linchero Trincheros Como trincher Él es el chef Ah, chef Y él es el chef Cuando le mandan las carnes quemadas Cuando llegan quemadas Por él Puro bagazo Puro bagazo Y mi bebé No, no me la comí Porque aparte de eso Tenía que comprar una Toda poca Y sale muy caro ahí Es cierto Él es que cobra Estamos conociendo a todos Vamos a hacer su reto Y si nosotros ganamos Vamos a ir a Fai Si nosotros ganamos Ellos me van a hacer una comida Para el 29 de julio Tú ven y Katy No, no me la comí No, no me la comí No, no me la comí Va a ir a cocinar No, no me la comí No, no me la comí Vamos a hacer una comida Y vamos a hacer una comida Es cierto Vayan a llegar Tu compañero quería hacer carne buena hija deja de pelear en lugar de decirle gracias por la amabilidad y todo eso guías te van a llegar a cocinar ellos queriendo ayudar pero es tu cumpleaños yo cumplo en el 5 enero y ustedes saben que mis amigos cuando es de comida tomemos bonito me gusta ah jajajaja 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 cuando vayan los ministros también tiene cara de mero mero no me diga el de los que se hizo de la alejandra el señor que puso nervioso aquí si poder como vos queráis te puede agarrar como él quiere porque aquí si aquí no anda de uniforme es cierto usted recuerde que si usted no va al hotel el hotel no hay motelar sino que no te fueron a motelar sino que motelar no sale el danubio no pasa de ahí y él te va a llevar él te va a llevar al interés no está el altote del chelito de saco de que el mesero es el de gorra va bien juvenil aquí hay alguien formal citó hasta con arete con todo el de gorra el canal con las carnes en lugar de en lugar de decirle gracias